¡Suscríbete! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, chicas! Hola, ¿qué tal? ¿Y ustedes quiénes son? ¿Cómo quiénes somos? Somos el equipo de rugby del Zambar de Uruguay y venimos a hacer pomada a esos nenitos que dicen que juegan rugby Pero ¿ustedes a quién llaman? Porque parecen más grandes que los de nuestro equipo Por supuesto que somos más grandes porque somos los mejores Y en todo esto, esos bebitos, ¿dónde están que no los veo?